En este capítulo final de la saga de viaje astral o de ensueño, os hablaré sobre cómo evitar salir al viaje astral. Este es un vídeo que en la programación original no estaba programado, como pudisteis ver en el vídeo de introducción a la saga de viaje astral, un vídeo que grabé hace un montón de tiempo. No sé si grabé eso en el 2016, si no recuerdo mal. Había planeado 21 capítulos para esta saga, en el anterior finiquité en un solo vídeo los capítulos finales en uno y ahora vamos a cerrar la saga con este tema que es más importante de lo que podéis llegar a pensar. Como ya os he dicho en muchas ocasiones, este tipo de experiencias pueden llegar a ser bastante fuertes, necesitan de mucha fortaleza mental y es muy probable que personas que lo estén pasando mal, que no estén en un estado mental adecuado para tener este tipo de experiencias, que lo quieran llegar a bloquear. Voy a daros algunos consejos según la experiencia que he podido llegar a tener para bloquear este tipo de experiencias para ver si os podía llegar a ser de ayuda. Voy a profundizar primero en el porqué de no querer salir al astral. Como ya os he comentado, una de las razones es por el miedo, sobre todo después de haber tenido experiencias muy muy desagradables o que pueden llegar a ser incluso traumáticas en cierta medida. Por otro lado también se puede llegar a querer evitar salir al astral para evitar los peligros y la disposición de este tipo de experiencias y como ya os he comentado en muchas ocasiones, al menos en la mayoría de mis casos, este tipo de experiencias han tenido un carácter aleatorio e impredecible, por lo que en cierta medida uno cuando abre este portal para tener estas experiencias tiene que tener una gran fortaleza mental para poder asumir cualquier tipo de riesgo de esta índole o de pasar cualquier cosa, es como una ruleta. Y por otro lado, el otro porqué es por querer dejar este mundillo. O sea, personas que ya están agotadas o que les da demasiado miedo, ven que este mundillo les está perjudicando en cierta medida en su vida cotidiana, entonces podrían llegar a evitar este tipo de experiencias para simplemente dejarlo. Aquí con esto de dejarlo también deciros que he podido notar, como os he dicho en muchas ocasiones, llevo años muy desconectado de este tipo de cosas y muy probablemente sea por bloquear muchas de las experiencias que podría haber llegado a tener y que yo notaba que no estaba en el estado, que estaba muy cansado, que no me apetecía y las bloqueaba. Entonces quizás perder tantas oportunidades de tener este tipo de experiencias pueda desconectarte a un nivel superior de que cuando quieras no puedas. Es algo que es bueno que penséis en ello, porque luego recuperarlo puede llegar a ser complicado y puede llegar a ser frustrante. Ya habiendo hablado del porqué, pasemos al cómo. Cómo evitar salir al astral. Según la experiencia que tengo, es imprescindible tener experiencia para evitar salir al astral. Y también creo que es muy importante haber tenido experiencias de proyección astral consciente, de que en algún momento hayáis tenido experiencias que de manera voluntaria paséis a ese mundo de los sueños y luego paséis al astral. Yo creo que no serviría tanto con personas que simplemente han salido al astral desde otros sueños. ¿Por qué? Porque yo creo que el factor clave es sentir que se va a salir al astral, de que tú cuando estés en la cama sientas que hay grandes posibilidades de que pueda llegar a salir al astral. Entonces, a raíz de esa sensación y de sentir que está ese potencial de que se puede llegar a producir, es cuando se podrían llegar a hacer las medidas de contingencia. Pero obviamente, si tú no tienes experiencia para poder detectar esas sensaciones clave de cuando es muy probable que vayas a salir, pues obviamente no lo puedes evitar, porque son cosas que desconoces. Aún así, según mi experiencia, os voy a contar algunas características que en mi caso reflejan que puedo llegar a tener este tipo de proyecciones astrales. Por un lado es la potencia energética, o sea, sentir que tengo muchísima potencia energética en este momento, por lo que si no controláis lo que es la sensación de control de energía, es probable que tampoco os deis cuenta de este factor. Luego, por otro lado, sería la vibración e incluso hasta zumbidos. Esa potencia energética tiene un carácter vibratorio. Para que me entendáis, es como que cuando estás ahí a punto de salir, es como que hay como un pequeño terremoto, ¿vale? Es como que se siente como un temblor de tierra o algo por el estilo, ¿vale? Es como una sensación así, pero con una vibración más alta. También se puede llegar a sentir amagues de tirón, porque en muchas ocasiones cuando se sale el astral, después de sentir este potencial energético y esta vibración súper alta, incluso lo que es los zumbidos, te puede sentir como ¡pap! Como una especie de tirón. Por lo que incluso, antes de salir, puede llegar a dar como algunos amagues de sentir como ese tirón fuerte que te puede tirar al otro lado. Y ese tirón puede pasar dos cosas, que si te pega el tirón muy fuerte, te da miedo, te despiertas, o que si aguantas el tirón, pues ya directamente te llegas a proyectar en el astral. Pero el tirón, créedme, que es un tirón fortísimo. Si lo experimentáis por finales, lo más probable es que lo desperdéis, porque suele dar mucho miedo, ¿vale? Porque es un tirón súper mega fuerte. Y luego el otro factor, y este yo creo que es muy personal, es que yo lo siento muy aquí, ¿vale? Yo detecto la vibra exacta que sé cuando voy a salir al astral. Lo sé, es algo que me ha agradado la experiencia, pero es algo muy sutil. No es tan, tan hardcore, ni tan, tan potente como lo que os he comentado de potencia energética, sino que es algo sutil y yo, personalmente, lo siento aquí. Lo siento en el pecho, como en el corazón, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez detectados estos factores que os he comentado, o vuestros propios factores clave, que es algo tan simple y lo que me puede servir, pues cambiar la postura. Sobre todo si tengo esta última sensación, la intrínseca que sé, que está ahí, pues muchas veces simplemente cambiarte la postura es como que te cambia totalmente el estado mental y te puede llegar a desconectar y puede que llegue a ser incluso suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, está boca arriba, pues que te pongas del lado, o que está de un lado, pues te pongas del otro, y es probable que esa cosa tan simple pueda llegar a servir. Luego ya, si este cambio de postura no sirve, entonces simplemente sería levantarse hasta que se pierdan estas sensaciones. Estás ahí con la vibra, que notas la potencia, notas ahí que vas a salir, incluso tienes algún tirón y no te apeteces salir porque, o lo que sea, estás cansado, no estás en un buen estado mental. Te cambias de postura, sigues notando la potencia, pues te toca levantarte y despejarte, incluso distraerte un poco. Y aún así, si esto no sirve, ya sería trasnochar hasta que se pase la sensación, e incluso lo que es llegar a cansarse. Pero aquí también he de deciros que en algunos momentos de agotamiento máximo también he podido llegar a tener proyecciones astrales, o en algún momento de trasnocho máximo. Pero en esos trasnochos, os digo, o sea, no es el procedimiento más crucial para tener este tipo de experiencias, pero son algunas que llego a tener, y os aviso también, que veces cuando tengo el cuerpo súper mega reventado, pero aún así tengo la sensación de energía y de vibración, o sea, esa vibra súper fuerte, pues eso facilita también a que mediante el agotamiento y digamos que el apagar un poco el coco, pero con la sensación de energía, pueda llegar a salir de la astral. Entonces, tenedlo en cuenta porque igual tampoco os sirve un agotamiento máximo. Y esto vendrían a ser los tips que os puedo dar con respecto a mi experiencia para evitar salir de la astral. Luego, pasando a las consecuencias de evitar mucho esto, ya os he comentado que podéis llegar a perder la habilidad, podéis incluso morir como magos, e incluso en mi caso llegué a estar durante mucho, mucho tiempo, incluso sin llegar a soñar de manera normal. Y tened en cuenta que yo cuando estuve potente en este mundillo tenía sueños lúcidos, prácticamente a diario, y básicamente tenía una especie de vida paralela en el mundo de los sueños. Y cuando empecé a bloquear estas cosas, incluso dejé de soñar normal. Son cosas que creo que son interesantes que os las diga, para que las tengáis en cuenta. Y esto que os he comentado, y ya procediendo lo que es al final de esta saga del viaje astral, que el viaje astral, yo creo que en el mundo esotérico y en el mundo de la magia, es súper importante. Muy, muy importante. No solo por lo que os he dicho, de poder tener una vida paralela, sino porque dentro del mundo de la magia, como el mundo de la magia es de cierta manera muy aburrido, y los resultados no suelen ser tan espectaculares, entonces tener un mundo entero, un universo entero de posibilidades en el mundo de los sueños, es algo muy motivante, y aparte muy potenciador de todo este mundillo esotérico, de habilidades raras y cosas así. Por lo que yo creo que dominar estas artes del astral, o las artes del ensueño, son muy importantes en todo proceso de desarrollo espiritual mágico, o como lo queráis llamar, y más si se llegan a tener experiencias trascendentales, como muchas de las que os he comentado. Esto viene a ser todo por esta saga del viaje astral. Creo que os he dicho prácticamente todas las experiencias, y todo lo que os podría enseñar sobre este tema. Me enorgullezco de por fin haber acabado esta saga larga, que lleva tanto tiempo en desarrollo. Por fin se ha terminado. Espero que estos vídeos os hayan sido de ayuda, o que por lo menos os hayan servido en cierta manera de compañía, o que sea para contrastar información, porque muchas veces este mundillo se hace muy en solitario, y eso puede llegar a ser de cierta manera frustrante. En principio, dentro de mi canal, toda la sección de magia, esoterismo y eso, se va a terminar, porque solo quedarían 10 vídeos por publicar, pero se termina, porque ya habría dicho todo lo que tenía que decir. En esta saga no tengo más que decir. O sea, ahí está todo lo que se ya prácticamente lo he llevado a decir. Ya no quedaría más. Quizás, si volviese a tener más experiencias de este tipo, pueda llegar a sacar más vídeos, pero no es mi intención. Muy probablemente, de manera paradójica, al acabar esta sección grande del canal, de magia, de soterismo y de viaje astral, como me va a relajar más a nivel mental, pues es muy probable que vuelva, de manera indirecta, estar más relajado a tener este tipo de experiencias. De hecho, en cierta medida, como ya lo estoy terminando, he podido experimentar que esa relajación mental me está viniendo bien. De cierto modo, estoy volviendo. Por lo que es probable que sí llego a tener experiencias diferentes o cosas que puedan aportar más, pues que pueda hacer más vídeos. Pero en principio, este vendría a ser el fin al menos de esta saga o un fin parcial. O si yo iba a hacer más vídeos, serían ya más relajados o contando anécdotas, cosas menos serias. La parte, digamos, seria ya se terminó. Esto viene a ser todo. Un saludo. Dulce el sueños. Un saludo. Un saludo. Gratul. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.